Hola amigos de Gol México. Tigres y Chivas empataron 0 a 0 en la final de ida del torneo clausura de la Liga MX 2023. El 4 deciboldi no supo aprovechar su condición de local y ahora definirán el título del torneo mexicano ante el rebaño sagrado en el Acrón. El próximo domingo 28 de mayo a las 7 y 35 de la noche horario mexicano. El que más me ha gustado a mí fue Quiñones por lo realizado en los dos tiempos. Sí, yo creo que Quiñones y Pizarro por Tigres, quizás Bozo y hasta me puedo llegar a quedar con algún volante en el conjunto de las tíos. El mismo Alvarado me ha gustado porque ya que salió cansado, aunque no hay muchos puntos a destacar. También Guacho Quiñones por esa salvada, después de ese envío, pero muy poquitito de ambos lados. Si empieza a cumplir el primer minuto, ¿Quién Dandris? ¿Quién sigue mejor la final del domingo? Otra pregunta complicada, pero usted la va a resolver. En lo realizado hoy, si hubo la duda que Tigres fue merecedor, pero jugar de local, Miguel, en una final con tu público, seguramente que Chivas vino a buscar esto, vino a buscar el empate a sabiendas que iba a decidir de local. Entonces, creo que Chivas termina siendo favorecido con este resultado y por lo tanto, sabiendo que juega de local, va a llegar mejor parado el día domingo. Coincido con el análisis, con que Tigres se va a ir tranquilo, con que lo fue a buscar, y Chivas con que ha conseguido el cometido. Todavía no lo ha conseguido porque restan dos minutos. Sigue bien profilado en esta, el futbolista Bigón. Que brutal pase no va a llegar nunca en esta. Fulgincio y saque de meta que tiene que ser el Guacho Quimérez, que se va a demorar un buen tiempo. Lo cual me da a Changui para decir que quedan dos jugadas en el partido. Ciro y Ciro. Ciro para Tigres, Ciro para Chivas. Poblitos para Leandro Rocha, para Miquelito Ángelo. Para quien más, para Renzo Nakio, para Luna. Y más, toda la gente que se ha ido sumando. John Steve, Giovanni, Giovanni Ruiz. Paul Manuel Camarra, Pires. Juani, Felipe Rudolf. Bueno, mucha gente que se ha sumado y todos los que se van a perder el domingo. Una transmisión maratónica de secta deportiva. Ronaldo Sinidos, que no llega a tomar contacto. Pero a Leférico le queda para Nahuel y Patongumán, que sale como bola de boliche. Nos metemos en la última pelota, me parece. Estabilada en Estadio Universitario, le queda para Pizarro. La tienen que mandar a la carga a Barracas, cosas que tampoco está haciendo Tigres. Si tiene que apurarse, tiene que avivarte, que puede ser la última. Le va a quedar a Leférico para que Néstor le tinga a Córdoba. Que si vengo, que nos va, que tiene al centro de Breváñez. Bien plantado de Bule, Gilberto Sepúlvera. Que tú con Leférico prescindible, que aguanta bien. Mirá, sin ir la contra. Y Néstor de Guadalajara. Bueno, es uno contra El Mundo. Que se quería venir a Pabell Pires. Un minuto queda, Luqui. Y la última vez ya para Tigres. Ojo a esta, Miguel. Ojo con esta porque se viene sobre el vector izquierdo. Falta, 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 falta. Es afuera. Falta es afuera. Que termina cobrando o se termina lanzando Bigón. András a ver, eh. Que se termina agarrando con el guacho Jiménez. Bigón. Para mí, Miguel. Había falta fuera del área, pero había falta en fin. El árbitro finalmente cobró. Saque de arco, eh. Que se tiró. El hombre de Tigres. Respira Jiménez. Respira Chivas. Todo indica, Miguel, que tendremos 0 a 0. Y el partido del domingo se va a jugar por todo. Y lo quiso Lola, el árbitro Guerrero. Que llevó bien el partido. Una final de ida. Picante. La prueba la llevó de la mejor manera. Era dudosa. Ray Pudíbal cobró la falta. Arrestan 10 segundos. Puede ser la última. Mirá, si lo ganan esto, la Chivas. Tucano le explico para el medio de París. Sin miro, Pabell Pires. Tiene que tirar el centro. Tigres. Termina dando la espalda. Tigres. Futbolista, me parece. Tigre. El propio Riggis. La termina sacando. El árbitro Guerrero. Dice un buen silbato a la boca. Manos arriba. No ha habido goles acá. Mandigo Alar. Sigues cero. Tigres. Chivas. En el primer partido de la final. Y le correspondiente a la ida. En el estadio universitario. No hay volcar. Que finalmente no explotó. Deberá hacerlo el domingo. En el estadio Acron. Tigres cero. Chivas cero. Se empieza a salvar los jugadores. Una mejor mueca. Y parece para el conjunto de Chivas. Porque cumplió el cometido. De conseguir un empate. Tigres lo buscó. Tigres cero. Chivas cero Luqui. El control es para buscar Chivas. Tendremos la vuelta el próximo domingo. 11.95 hora de Argentina. 7.25.